Hay que decirle a Maus que a la vez No, ¿sabe qué digo? Caminame ahorita Bueno, sucede, sucede que... La favorita de los gatos es en la que... ¿Quieres otro dolito? Por favor Si están amables Uy, perdón Vele el dembow ¿Qué? Su sobra no me la dejas A últimas Su sobra no me la dejas Su sobra no me la dejas Ah, ya, ya Ya me la dejamos Está re ciega, mam No, 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 no No, 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 no Su amiga la dejas No, 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 no Qué mala amiga ¿A un gran mal no es va a pegar? Adiós, morter Mátene Dile así, mucho Pues ya ves